Te fuiste a volar la miota, cruzaste el ancho mar Por otro amor me dejaste y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte las ganas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? Para que si no hay por qué Mañana cuando amanezca me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte las ganas te de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? Para que si no hay por qué